hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos otra vez más a otro vídeo en esta ocasión te tengo lo que es el horóscopo para el señor cáncer para lo que sería la primera quincena del mes de abril o igual cuando estés viendo el vídeo puedes llegar a conectar con el mensaje vamos a ver cáncer qué es lo que viene para ti en este periodo en esta quincena qué tipo de situaciones puedes llegar a vivir con respecto al amor a las relaciones y sobre todo al romance ok voy a quedar con la primera carta salieron demasiadas cartas no va a quedar con la primera carta y vamos a volver a sacar a ver tienes el 5 de bastos aquí me habla mucho de tomar decisiones de alguna forma ponerte de acuerdo te siento que estás como en una fase de transformación estás creciendo estás expandiéndote de hecho lo que te dice aquí el 5 de bastos se está expandiendo si te fijas aquí mucha energía de fuego porque porque si te fijas aquí hay una especie como del fuego que está haciendo hervir el líquido que está dentro como de esta de esta pequeña el caso si vaya al recipiente vaya y está como conviviendo y derramándose para así decirlo es decir el fuego está ayudándote a ir hacia otro lado te está ayudando a expandir te está ayudando a ir hacia otros horizontes ir hacia otras metas estás generando un cambio una transformación y la carta del mundo te lo está comprobando está diciendo está soltando de alguna forma la situación que tú vienes viviendo o ciertas situaciones que tú vienes viviendo las está soltando para iniciar un nuevo en uno proyecto un nuevo proceso o un nuevo camino aquí lo que te dicen es está soltando para disfrutar disfrutando todo lo nuevo que está llegando a tu vida y de todas las energías de todas las bendiciones que están llegando a tu vida y cáncer aquí te veo conectando mucho con la tierra conectando mucho a nivel ahora sí que a nivel terrenal y te veo transformándote en una ahora sí que una mejor versión de ti mismo de ti misma sí que más con un poquito de miedo todavía pero estás avanzando al final de cuentas estás avanzando y lo que siento aquí que si todavía llevas como ciertas creencias o ciertas emociones de tu pasado qué y de alguna forma te causan un poquito de dolor sobre todo recuerdo siento que estar relacionado con los recuerdos y con situaciones o experiencias o vivencias que tú experimentaste en tu pasado que obviamente todavía te duelen y obviamente te causan cierto miedo ciertas inseguridades en la cuestión del romance la cuestión del amor tal cual aquí lo que te dicen es está soltando todo esto de hecho te veo como iniciando tu propio camino tu propia vida por así decirlo es como un renacimiento que estás viviendo y veo que muchos de ustedes vienen como en un proceso de soltar algo tanto reciente como del pasado y soltar a una relación o hacer una especie de terapia para de alguna forma soltar o sanar todo lo que vienes cargando ok y con el paja de pentáculo se lo están diciendo estás iniciando algo totalmente nuevo y de hecho y siento que tienes como algo un poquito más planeado lo que quieres es decir te estás tratando de conocer te estás tratando de y nos vamos de trabajar de sanar por así decirlo y obviamente que esa sanación de frutos en el mundo material vaya estar teniendo de alguna forma relaciones más sanas relaciones más y más de acuerdo sino tanto por imposición no tanto por porque tu inconsciente te lleve a experimentar situaciones negativas ok y para finalizar estás creando totalmente te lo están diciendo estás creando un nuevo camino estás llegando al final de una etapa importante en tu vida estás llegando al final de una algo se va a acabar algo se va a terminar en tu vida es posible que vengas de una situación donde vienes de una separación o vienes de una relación negativa a una relación violenta una relación tóxica una relación donde ya no quieres estar ahí y tus días obviamente y tú mismo sobre todo te estás permitiendo moverte te estás dando el permiso de generar esos cambios y de ir con esa nueva evolución aquí lo que veo es estás trabajando desde la transformación desde los cambios y me habla mucho en lo que siento que es que te están de alguna forma la situación que tú estás viviendo lo veo que está como lleno de mucho calor de mucha tensión aunque aquí van a pasar dos cosas o todo esto va a explotar de tal forma que se va a crear un gran caos en tu vida para que de alguna forma pongas los pies en la tierra te aterrices y te pongas a trabajar en serio y te alejes de todo lo que te hace daño para que hagas conciencia de todo lo que vienes haciendo de una forma negativa por así decirlo o de una forma que te está llevando como la autodestrucción en este caso por ejemplo tener una relación tóxica o estar en una persona donde le estás aguantando una y otra vez muchas situaciones negativas o de violencia y por el otro lado siento también que esta capacidad de obviamente es una energía que está llegando a tu vida te están como desde el otro lado te están proporcionando crecimiento están ayudando a conocer te están ayudando a sanar y transformarte y te están ayudando a salir de la zona donde estás y te están estás como en la zona de confort sí pero ya no estás a gusto ahí o sea ya no está ya no estabas como aprendiendo nada en eso que en esa situación que tú vienes viviendo puede ser lo que siento que es que puede venir incluso un cambio de trabajo un cambio de casa también de sobre todo un cambio de ciudad puede ser que está la carta del mundo y está el paja de pentáculos que nos marca nuevos caminos si ves con ciertos meditos sobre todo meditos puede ser al idioma puede ser a la cultura o pueden ser obviamente creencias que tú sigas trayendo todavía de tu pasado pero sí que estás creando lo que te dicen es algo se está acabando y ahora te toca empezar a crear un nuevo camino una nueva vida a partir de que aquí algo se va a cerrar muy importante en tu vida y sobre todo te dicen es como si estuviera renaciendo como si estuviera de alguna forma en lo que te dicen es ahora estás por tu cuenta y si obviamente vas a tener ayuda de tus dioses de tus dioses de tus guardianes de tus maestros espirituales pero también es importante que tú confíes en ti que tú confíes en tu poder y que en tu poder también de tomar decisiones y que sigas esas decisiones de acuerdo a cómo te vaya funcionando aquí lo que te dicen es viene un cambio de antes y después es posible que me habla mucho con el paja de pentáculos de empezar a conocer personas como extranjeras porque digo extranjeras porque está del mundo me habla mucho de la comunicación del movimiento pero también de los viajes tiene que ver con conocer otras culturas otros idiomas otras formas de pensar otras incluso otras religiones otras vaya así como otras culturas por así decirlo otras otro tipo de personas a las cuales a lo mejor no estás acostumbrado no estás acostumbrada y lo que si te dicen es vas a estar en una situación tus guías están como iluminando si te fijas están iluminando el camino para que sepas por dónde ir y sobre todo para que elijas el camino más sabio que tienes en este momento de acuerdo a los al panorama que tú estás viviendo a tus decisiones y qué es lo que debes no es tanto que es lo que debes de decidir sino que te están iluminando esos son los posibles caminos cual quieres tomar ok y de acuerdo a esas posibilidades tus guías se van a estar guiando te van a estar ayudando para que puedas realizar o puedas alcanzar tus metas tus objetivos incluso en la cuestión de conocer a alguien especial pero sí que te veo te veo en la fase de estar conociendo personas a través puede ser a través de internet puede ser a través también de un viaje ok te va en la fase de estar conociendo personas pero sobre todo lo que te dicen es confía en ti mismo confía en ti misma porque tú estás creando tu propio destino en este momento hasta aquí el vídeo espero te haya gustado si te ha gustado darle like, compartir, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchísimas bendiciones y hasta luego vamos a ver